La de Juan José Moreno Cuenca, esa. A ver, cuéntanos, arroba. Venga. Juan José Moreno Cuenca. No, cuéntate una de las tuyas. Una guapada mía. Sí. Una historia. Cuéntame una historia que pasó. ¿Una historia? Sí. Es que no sé, loco. Mira, cuéntate algo. ¿Tienes miedo? ¿Dónde vais, loco? ¿Dónde viveis, loco? En la mina, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero tú tienes miedo, Falillo? ¿De qué? No sé. No, de la huerta. ¿A vos no subes o no dame una huerta? ¿No, loco, que me lleváis por ahí? Que no. Venga, vamos, nos vamos a ir por ahí. ¿Te gusta lo de la hoja? Sí, está guapo. Está guapo, es loco. ¿Qué va? ¿Con batería? Sí. ¿Es de hierro? Sí, es de plástico. Vamos a buscarnos una... una gitana, Falillo. Vetele a ver, enséñame fotos, loco. Te enseño fotos. Se me la foto, abre. A ver, loco, enséñame una de una gitana, loco. No, aquí no hay. ¿Qué tal de todo? No hay aquí, Falillo. ¿No hay? Espera. A ver, pon música, pon música. Ponle música, ponle música. Música, espera. Música, ordenador, ordenador. Ordenador no tengo. ¿El ordenador no lo lleva? No. Ay, ¿por qué? No lo lleva. ¿No? No. Joder. Porque es nuevo y no lleva nada. ¿Pero qué quieres ver, Falillo? ¿Qué quieres ver? Música, la pantalla. ¿No quieres ver gitana? Sí. No tengo aquí gitana. Joder. Dejame un euro, loco. A su hermano me tengo un café. Pero, o sea, pero espérate, ¿eh? Claro, yo no le has contado un chiste. Cuéntale un chiste. Claro, una historia, una historia. Venga. Había una vez una pelirroja y un saltamonte, ¿no? Sí. Dice, este saltamonte es mío. Y va a serlo por un arcelo. Y la esquillita. Pero es otro, otro, Falillo. Ese no es más largo. Claro. Uno es bueno. Tengo aquí el euro, mira. Mira el euro, Falillo. Venga, la de los cascos. Venga, la de los cascos que se montaba, que se montaba en un carricoche. Dice, no veas que a carricoche, tío. Dice, llévame unos cuartos. Vale. Para el Falillo, este. Pero va, se ha ganado el euro. Ahora báilate y algo, venga. Venga, báilate y algo. Toma el euro, Falillo. Toma el euro. Mira el euro. Vale. Venga. Toma, Falillo. Vale, vale, vale. Venga. Venga, Falillo. Venga, Falillo. La vuelta, la vuelta, Falillo, la vuelta. Toma. Vete, Marillo. Llama a Tate, llama a Tate una vez. Pero el Tate. Tate. Pero más fuerte. Tate. Ahora el abuelo. Abuelo. Ahora sí, Marillo. Vale, tío. Venga, Falillo. Venga, tómate un café. Vale, loco. Venga.